Senador Rosa, que no instrumente a la justicia, porque prácticamente este senador está siendo instrumentando a la justicia. De la misma manera, le decimos que las plataformas ciudadanas nos declaramos en estado de emergencia, porque creemos que los parlamentarios de oposición están cumpliendo un papel, el papel de fiscalizar justamente la transparencia que se debe tener. Es por eso que el día de mañana, en los cabilos digitales que estamos teniendo, vamos a abordar este tema, y por eso nos declaramos en estado de emergencia. Que no instrumentalice y que no vea que prácticamente la justicia está al lado de ellos. Nosotros vamos a estar en estado de emergencia, y en ese sentido le decimos al señor Rosa, en esta carta, que le estamos entregando las plataformas ciudadanas del 21F. De la misma manera, le decimos al señor Rosa, que no tenga miedo a debatir, porque justamente se ha sentido ofendido por el tema del chapare, que debata, porque es una de las opciones que nosotros estamos teniendo, que no tema a debatir, porque prácticamente los diputados de oposición están cumpliendo ese papel, de fiscalizar la transparencia que se debe tener. Y no instrumentalice a la justicia, porque está adoptando justamente, y sabemos que la justicia está al lado del gobierno y va a querer instrumentalizar, y además ver la persecución política en la cual lo está haciendo mediante la justicia.